Voy a recibir con un fuerte aplauso a Adrián Arellano. Se vienen las vacaciones de invierno 2015 y hay una obra de teatro que no se puede perder. Soy lógico. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo. Hola, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero excelente. Fuerte ese aplauso para recibirlo, señor. Muchas gracias. Nada más ni nada menos en obra de teatro con Laurita Fernández. Así es. Así es que es una genia, la verdad. Que estoy con un elenco increíble, rodeado de personas súper talentosas. Así que estoy feliz, feliz y disfrutando este momento que quiero compartir con todos los chicos. Bien. El target es para los más chicos, por supuesto, ¿no? Es un infantil lo que están presentando. Bueno, contanos un poco de la trama de Zoo y Lógico. ¿Y por qué se llama Zoo y Lógico? Porque es un zoológico muy particular. Claro. Es un zoológico de los sueños, donde los animales no están encerrados en jaulas y rejas. Pero sí hay unos guías que los cuidan. Yo soy uno de ellos. Yo soy como el jefe de los guías del zoológico. Y de repente en el zoológico lo que sucede es que la señorita Marianita, que es la encargada de darle clases a los más chiquitos, renuncia. Y aparece una chica nueva, que es Laurita, que va a ser la encargada, la nueva licenciada en todos los animalitos del mundo. Y ella es la que le va a dar las clases a los más chiquitos y ella no puede dar bien la clase porque no se quiere poner los lentes enfrente de mí. Porque se siente como fea o piensa que por ahí ya no le puede gustar. Entonces, da mal las clases y se siente muy mal hasta que descubre que, bueno, haciendo un poco una analogía con los animales, que ellos no entienden la crueldad o la maldad. Y eso los hace muy lindos. Entonces ella se da cuenta que, bueno, nosotros no juzgábamos por el exterior, sino por la belleza interior. Así que, bueno, ahí hay toda una historia muy linda. ¿Hay una historia de amor también, de fondo? Hay una historia de amor, sí. Entre el guía del zoológico y ella, que es la nueva encargada de dar las clases a los más chiquitos. Ningún tonto el guía del zoológico, para elegirse pareja. Ningún tonto. La verdad que no, la verdad que no. Adrián, contanos también quiénes acompañan a ustedes dos en toda la obra, en todo lo que es la creación de lo que fue Zoológico. ¿Y cuándo se estrena? ¿Cuándo están? Ya, este, para que la gente pueda sacar su entrada en Platea.net. Sí, señor. Sí, vamos a estar en el Teatro Tabariz, de calle Corrientes 831, todos los días del 18 al 2 de agosto, a las 3 de la tarde. Bueno, ahí vamos a estar todos los días. Y bueno, les recomiendo a todos que vayan a ver la obra, porque les va a encantar. Es una obra increíble, que está dirigida por Santiago Palumbo, corografada por Fabio Ángelo. No sé si se me escucha ahí. Sí, sí, sí. Me he cortado. No, no sé, se te escucha perfecto. Muy bien, por Fabio Ángelo. La dirección vocal es de Eugenia Gil Rodríguez. Y bueno, lo tenemos a Maxi Cardassi, que es uno de nuestros pilares acá, para este gran proyecto. Así que bueno, estamos con un grupo muy lindo de gente. Van a estar todos los días, reiterá, para la gente que se va de vacaciones por allí, de aquí de Córdoba capital a Buenos Aires, y quiere disfrutar de un show para toda la familia y para los más chiquitos. Por ahí no hay tantos shows para los más chiquitos, y este me parece que es un show muy, muy, muy bueno el que están ofreciendo, ¿no, Adri? Sí, claro, si van a estar por acá no se lo pueden perder. Vamos a estar todos los días, entonces debutamos ahora el sábado 18 hasta el 2 de agosto, todos los días a las 3 de la tarde en el Teatro Tavariz de Calle Corrientes 831. ¿Y qué se siente estar en la Calle Corrientes con este desafío para los chicos y demás? Mirá, yo todavía pienso que no caí. No caíste. Yo siempre hice cosas, pero bueno, siempre anhelé poder hacer un infantil, así que estar haciéndolo ahora es como estar cumpliendo un sueño. Porque todo implica un movimiento desde el vestuario, desde la música, me imagino que tendrán temas, cantarán temas, ¿cómo se mueve todo? ¿Es como un musical también? Sí, 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 es musical, hay canciones. Y te cuento una cosa muy curiosa. No es la primera vez que se hace este infantil, se ha hecho anteriormente. Ajá. Y hay gente que lo conoce y que se sabe las canciones. No me digas, mirá vos. Entonces como ahora se enteraron que está el infantil nuevamente, hay gente que en el Twitter nos pone las letras de las canciones y la verdad que es súper lindo. Ajá. Mirá, ¿dónde los pueden encontrar para aquellos que están todo el día en las redes sociales? Si buscan como Soilógico en Facebook o en Twitter van a encontrar toda la información o inclusive si ponen en YouTube van a encontrar videos y demás. Perfecto. ¿Con ganas de venirse para Carlos Paz en temporada de verano? Sí, total. Las ganas no nos faltan, olvídate. Yo tengo un amor muy grande. Por Córdoba, de hecho, estoy en este momento finalizando una cena con tres cordobeses amigos. No me digas, mirá vos. Sí, sí, sí. Mi novia es cordobesa y bueno, estamos también ahí con el hermano y un amigo. Así que estoy muy cercano a Córdoba todo el tiempo. Bueno, ¿cómo es trabajar con Laurita Fernández y demás? Contanos un poco. Bien, excelente, excelente. Uno a veces no sabe cómo va a fluir las relaciones entre todo el elenco. Y esto que se dio tan rápido y que no sabíamos cómo se iba a resolver se dio de una manera muy linda, viste, que a veces parece que todo lo que se planea con demasiado tiempo tendría que salir mejor. Y esto que salió en poco tiempo, salió re lindo y con una gente fantástica. Es como que en muy poco tiempo congeñamos y todo le estamos poniendo el pulmón y ensayando. Así que estamos súper felices. Adrián, me imagino que la novia no es celosa al estar al lado de... Y más con esta historia de fondo de amor con Laurita Fernández. ¿Todo bien, no? Hasta ahora todavía no. No, no, no nos echaron de casa todavía. ¿O no? No, 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 todavía no nos echaron. Y bueno, porque no se estrenó la obra. Están en práctica. Si no se estrenó la obra, va a cambiar la historia a lo mejor. Bueno, finalmente, Adrián, te quiero preguntar de quiénes también los acompañan. Creo que está Regina Ricci. ¿Quién más? Contame en el elenco. Sí, dentro del elenco están Regina Ricci, está Fran Efren. Y bueno, hay un gran elenco que nos va a estar acompañando también. María José Gómez, el ego por acá Federico Ferreira, Lucas Marcheselli. ¿Puede ser exactamente? Lucas Marcheselli, sí, correcto. La Corio está a cargo de Fabio Ángelo. De Fabio Ángelo. La dirección vocal de Eugenia... Eugenia Gil Rodríguez. Mirá vos, y la dirección es de Santiago Palumbo. De Santiago Palumbo, correcto. Se difusió Maxi Cardassi y Company Manager, perdón, Verónica Petit. Verónica Petit. Bueno, perfecto, invita a Adrián, a toda la gente de Córdoba que esté escuchando nuestro radio show, a que si va de vacaciones allí a Buenos Aires, se llegue, reiterá el horario, la hora y los días que van a estar en el mes de agosto. Tu hermano, que es cantante, ¿no tiene ninguna participación ahí? No, bueno, curiosamente él está haciendo otro infantil, está haciendo Cenicienta. Ah, mirá vos. Sí, así que está en la vereda de enfrente haciendo otro infantil también. Los hermanos compiten, bueno. Invita a todo Córdoba que lo está escuchando a través de 101.1 y nuestro enjoy. Bueno, para todos nuestros amigos cordobeses, entonces, los quiero invitar a Soy Lógico, del 18 de julio al 2 de agosto. Vamos a estar todos los días en el Teatro Tavariz, calle Corrientes, 8.31 a las 15 horas. Las entradas las pueden conseguir en el teatro o por Placialet. Bueno, un aplauso muy grande para vos. Gracias por el hondón. Perdón por interrumpir esa escena. No, no, ya estaba terminada. Ah, bueno, bueno, perdón. Igualmente, éxitos, como dicen en el mundo del teatro, mucha mer para el gran estreno. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y gracias por salir conmigo en este Radio Show aquí en Córdoba Capital. Gracias. Gracias a vos.